Señores, vamos a grabar a la gente emocionada Los hombres que están aquí acechando a... ¡Venga, ñaña! ¡Párense! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Francés! ¡Francés nos espera! ¡Vamos a Fran! ¡Vamos a Fran! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¿Cómo te llamas, señor? ¡Ay, no! ¡Se me están en las... ¡Totas! ¡Totas! ¡Migas! ¿Estoy grabando las personas? ¿Cómo reaccionan al ver a la gente en Fran en las calles? ¿Dónde es el bus, Bárbara? Bárbara, ¿dónde es el bus? ¿Dónde la San Plácido, amiga? ¿Dónde la San Plácido? ¡Acá, acá! ¡Aysha! ¡Hola! ¡Débora! ¡Helwi! ¡Hola! ¡Aysha! ¡Ven! ¡Saluda al señor! ¡Aysha! ¡Saluda al señor! ¡Yeah! ¡Promo, promo! ¡Tres por cinco! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Corran, chicas! ¡Corran, corran! Días de grabación, señoras. Seguimos. Ellas como son mujeres ya han venido acá caminando en espacio. ¿Dónde están en el bus todavía? ¿En bus? ¿Está acostumbrada a aviones? Aviones y... ¿En bus? ¿Lan lleva su vida al frente con el señor? ¿En qué paró los pies? Bueno, lo mismo es mi novio para mí. Sí, podemos ir ahí a los lados. Sí, le pedimos giretti. Paca. Suba, chicas. En el penel. Ajá, en el penel, pero en el penel. Cinco, 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 cinco. ¿Qué haces ahí, Angie? ¿Qué haces aquí? Este es mi novio. Pero, Mirza, acá estás mío, ¿cómo tú me robaste eso? Ay, Eduardo, tú mismo me lo acabas de dar. Vamos a ver. Dios mío, la guípara. Brosquita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estamos en la fila de las locas. A ver, deja que me filas de a mi amigo. Hay un trapo aquí en el costado. Sí, ñaña. También dragones. Los caballos de paso. La barba era tomando café como riendo caliente. A ver, a ver. ¿Quién va a prender? Ah, no fuera una. ¡Ay, no sé para prender! Aquí era la zona de la turista. Dos. Y no compraste una preferida. Ah, ¿cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. escrititas es porque eres una mierda que paso en el carro? yo no se que paso? que dice puro gay hasta era esto como le gozan a la Aisha como le gozan a la Aisha mi niño esta pegando toda molestada en el cuello esta amargada esta amargada esta amargada esta amargada quien paga? Evin va a transferir gracias quien va a transferir? le vamos a pagar una transferencia esta amargada esta amargada debe estar va y y y y y y y y y